¿Qué es el día por la paz? Cada vez es más posible Raquel Guerra, curiosamente hablando por la paz Y Márgara Cortés Que están aquí conmigo Han promovido este One Day for Peace O un día de búsqueda de paz En nuestro país Y les saludo con mucho gusto Raquel, muchas gracias Muchas gracias a ti Pedro Muchas gracias Miren, cuando me lo propusiste Me entusiasmaste Y después de haber escuchado a Jeremy Y de haberlas escuchado A ustedes, no le queda más que decir que Es una idea que hay que comprar Y que hay que reproducir Y que hay que abrazar Y que hay que proponer Y que tenemos que participar en ella Claro, digo, yo creo que la paz Es el anhelo de todos Al final del día, si te pones a pensar Trabajas para tener paz Vives y buscas momentos de felicidad Porque al final quieres dormir en paz Al llegar la noche La paz es el anhelo de todos Y tenemos que trabajar por ese anhelo Pero en paz O sea, la paz hay que fomentarla No es ir en contra de la violencia Aquí nosotros lo que proponemos Lo que propone Jeremy Es que vivamos y entendamos Que la paz tiene su propio valor Y que lo tenemos que fomentar Lo tenemos que instituir en las escuelas En los corazones Saber que es trabajo de todos No es trabajo de ninguna institución Es trabajo de los corazones De las personas De la gente que se comprometa A que sea un mundo mejor Es que sí se puede hacer un mundo mejor Con que una persona fomente Una iniciativa de paz Como tú lo estás haciendo Abriendo este espacio Para hablar de la paz La gente se entusiasma La paz tiene que vivir entre nosotros Yo creo que eso de Jeremy A mí me inspira muchísimo Amarga nos ha inspirado desde siempre Que haya un solo día En que todos los corazones del mundo Se unan En este anhelo universal De que queremos todos vivir en paz Es maravilloso La fuerza del corazón Se puede mover Lo que necesitamos son medios Para difundir Y que este día El 21 de septiembre Es el Día Internacional de la Paz Como pretexto Pero la paz Se tiene que vivir Todos los días Desde todos los ámbitos Desde lo que cada quien hace Yo sé que su actitud Es incansable Y en todo ello Ustedes han encontrado En dónde Eco en este país Para justamente abrazar Esta paz Como una actitud Pues mira Hay mucha gente entusiasmada Pero necesitamos Muchísimas iniciativas de paz Estamos Nosotros estamos Para promoverlas Y para apoyarlas Desde lo que cada quien hace Por más sencillo que sea Desde un ama de casa En su vida diaria Puede tener una iniciativa de paz Que nosotros podemos ayudarles A realizar Entonces Básicamente nosotros trabajamos Con nuestra principal herramienta Que es el símbolo de la paloma Esta paloma Es una abstracción De una medalla Que hizo Adolfo Pérez Esquivel Que tú ya entrevistaste Sí, claro Adolfo Extraordinario Pérez de la paz Él diseñó esa medalla Y en base a esa medalla Hicimos este símbolo Entonces lo que pretendemos Es que esta paloma viaje Bueno, que sea Como el símbolo de amor y paz ¿No? Pero el actual Y que viaje por todos lados Y la veamos Bueno, hasta en la sopa ¿No? Como herramientas tenemos Pulseras, calcomanías Para el carro Este Pretendemos que todo el mundo En sus productos lo ponga Con el compromiso De de veras Transmitir paz Que es una Miren Para lograr algo Hay que Hay que empezar a difundir La idea de ese De esa pretensión ¿Cuándo hemos hablado De paz últimamente? Hablamos de enfrentamientos Hablamos de De delincuencia Hablamos de Desapariciones Hablamos de De violencia Hablamos de tantas cosas Pero Pero por qué no hablamos De la pretensión al revés Buscarla por el otro lado Por la óptica De la pacificación Y esta paz Vista desde ahí Queremos también decirles Que hay Organizaciones Intenciones Gente Trabajo Amor Para lograr Esta paz Y por lo mismo Hay Nada más les quería yo Consignar que Jeremy Gilley Tiene aquí En México Un capítulo Para este Día Para diseminar La paz En todo el país Yo quisiera Raquel ¿A dónde Se pueden poner En contacto Con ustedes Para Para sumarse A la idea? Claro A través de Las redes sociales Buscalapaz Buscalapaz.org Ahí las dirigen A las diferentes redes sociales Es donde más trabajamos Y también Bueno Queremos invitar También a los empresarios Que ya hemos ido a ver Sí hemos ido a ver Muchos empresarios Porque queremos Que a través de sus productos Puedan diseminar la paz Yo creo que la paz Es una responsabilidad De todos Todos la queremos Pero no trabajamos En favor de ella Y se puede hacer Desde algo muy sencillo Como desde tus productos Tus servicios Ir mandando mensajes Mandar No sé De un producto Das dos Y entonces uno lo regalas A otro La paz es consuelo A los demás Consuelo al que sufre Es solidarizarse Con el sufrimiento Es fraternidad Son todas esas cosas Que no hablamos Ahorita que hablabas De la violencia Y hablábamos un poco De la solidaridad En el terremoto Y tal Los seres humanos En especial los mexicanos Salimos a la calle Sin que nadie nos convoque Cuando hay una tragedia Y eso es muy bueno La verdad es que es muy bueno Pero la falta de paz Es una tragedia No sé cómo Convencer a la gente Que de verdad Nos hace falta Retomar Hacer un alto En el camino Como es este pretexto Del 21 de septiembre Y decir Saben que Hace falta un cambio En la mentalidad Son más las cosas Que nos unen Que las que nos dividen Los que nos dividen Son tres De verdad Tres tonterías Que no van a cambiar nunca Las diferencias Siempre van a ser diferencias Pero la paz Nos vamos a sorprender De lo que hay En los corazones De todas las personas Todas las personas Tienen algo extraordinario Original Inspirador Que aportar Y eso es paz Es tender la mano Al otro Simple y sencillamente De la manera que sea Hay que institucionalizarlo Que es lo que nos ha costado Estos cuatro años A nosotros Institucionalizarnos Formarnos como una asociación civil Estar en contacto con los medios Ser una persona creíble Para los demás Para poderlo hacer Pero si lo queremos hacer De forma profesional Pero si necesitamos El apoyo de los gobiernos De las empresas Y de los medios De comunicación Cosa que agradecemos Y en este capítulo De aquí Precisamente lo que queremos hacer Es sumar a Pedro A la voz por la paz Queremos que líderes De verdad se sumen A esta iniciativa Que estamos apoyando ahora Que se llama Voz por la paz Y que de verdad Es un compromiso del corazón Porque este tema Es un tema solamente del corazón Nadie te va a estar diciendo Que sí o que no Pero si quieres un mundo mejor Tienes que empezar A cambiar el corazón Y ver al otro Voltear a ver al otro Y empezar a ser solidario No solamente cuando hay tragedias La paz es una actitud Es una actitud Exacto Tomemos esa actitud Y yo les invito A que lo hagamos Hay tantas cosas Que podemos hacer juntos Y por lo mismo aquí Raquel Guerra Y Márgara Cortés Están aquí para proponerlo En este día por la paz En esta pacificación general Que buscamos como sociedad Que mejor regalo Le podemos dar A nuestras siguientes generaciones Que entregarles un mundo en paz Que entregarles Un mundo con las manos limpias De poder decir Que este mundo Está libre de envidia Libre de odio Libre de rencor Libre de una competencia desleal Y está por otro lado Abrazando Con la misión que hay en la vida Es la de amar Amar a tus semejantes Por la propuesta De una pacificación general ¿Lo podemos lograr? Yo creo que sí Porque así como se han llegado A ocupar espacios de mal Del mal También esos espacios de oscuridad Pueden ser desplazados Por la claridad Y la luz que propone La paz La paz como una actitud Les quiero agradecer Que hayan estado conmigo Muchísimas gracias El que me hayan ligado con Jeremy Que se me hace un ser de luz Extraordinario Extraordinario Y que aquí No perdamos el contacto Y estemos constantemente En comunicación Para hablar Claro que sí De esta pacificación necesaria Para todos nosotros Claro que sí Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias En paz Vamos a hacer una pausa Y regresamos con ustedes Y regresamos con ustedes Y regresamos con ustedes Y regresamos con ustedes